El primer son los deportistas, es decir, el poner en el foco que la esencia de una organización deportiva es básicamente conseguir los mejores resultados deportivos por parte de los deportistas, conseguir la excelencia. Para poder conseguir esto necesitamos unos medios tecnológicos o unas instalaciones excepcionales. El segundo elemento sería seguramente la producción televisiva, es decir, este evento si no la podemos producir no tendrá ningún tipo de impacto en el mundo. Y el patrocinador al final es el que nos consigue los recursos económicos para que esto sea viable. O sea, sería un equilibrio entre estos tres agentes. Y seguramente en la mayoría de los eventos que tenemos que organizar, el apoyo del sector público es fundamental para conseguir, bien sea servicios o bien sea recursos económicos. Con lo cual yo diría que al final hablamos de cuatro agentes. ¿Qué es el patrocinador? Muchas veces en las organizaciones se pierde, en las grandes organizaciones, se pierde el debate entre quién aporta los recursos o quién hace visibles esos eventos. Y al final lo realmente importante es lo que hacen los deportistas, es decir, los auténticos héroes. Y por lo tanto el eje sobre el cual tiene que mover o pilotar la mayoría de las decisiones tiene que ser alrededor del deporte. La práctica deportiva más importante en este momento, que es la no reglada, la no federada, está alrededor del running, está alrededor del skate, todo lo que es deslizamientos. Primero es fiabilidad, es decir, transmitir que tienes conocimiento, disponibilidad y expertise. Es decir, que a quien tiene que conceder ese evento tenga la confianza de que esa ciudad tiene todas las cualidades por instalaciones, por entorno, por clima, idóneas para que ese evento, digamos, sea mejor. Una vez que se han dotado un evento, tú has de devolver ese evento al propietario, es decir, a la entidad titular, con un valor añadido y eso lo aporta la ciudad. La ciudad de Barcelona es referente mundial en alguna de esas modalidades, ¿no? En skateboarding o skate, la tradición del patinaje clásico, Jockey Patines, Cataluña, es una referencia mundial. Nuestros jugadores, que son los que consolidan el equipo nacional, pues tienen una larga tradición de campeonatos del mundo y campeonatos de Europa. Por tanto, lo que aporta Barcelona y el conjunto de Cataluña al Roller Games es muy importante. ¿Qué más? Un entorno excepcional, unos escenarios excepcionales, unas instalaciones excepcionales y una capacidad de respuesta demostrada a cualquier evento. El escenario en el que estamos ahora es un escenario de 2019. La lógica sería que en el 2016 trabajemos básicamente sobre elementos estratégicos, es decir, sería redactar el plan director, el plan de marketing, el plan de tecnología, el proyecto de televisión y desarrollar toda la imagen corporativa. Eso es lo que tendría que tener lógica para el 2016. El 2017 empezará a generar una pequeña estructura que trabaje ya en la organización básicamente de las diferentes competiciones. Seguramente esta es una estructura que acabará en la fase operativa con 2.800 personas más o menos trabajando, entre voluntarios, profesionales y organización. Capítulo 3 Capítulo 4 Efecta Capítulo 4 ¡Gracias!